Que estaba acordado en su primer momento con Octavio, estaba previsto la posibilidad de que nos diera una mano durante un tiempo, obviamente en función de sus obligaciones profesionales. Así que, gracias a Dios, primero aprovecho para agradecer el trabajo que se ha hecho. Realmente creo que fue una de las áreas que más se destacó y en la cual un municipio totalmente desfinanciado logró un equilibrio financiero que todavía hay municipios que tienen más años de gestión, no lo han logrado. Pero bueno, obviamente también sabíamos que el tiempo que podía estar no era el de la gestión, pero ya obviamente va a ser vinculado, dándonos una mano, asesorando, trabajando de lo que él ya conoce. Y por supuesto también darle todo el apoyo a Valeria que ha sido también parte fundamental y esencial en todo lo que fue este inicio de la gestión, cuando arrancó Octavio, Romina en Tesorería y Valeria como contadora. Yo creo que fue el laburo en conjunto con Valeria, ella fue parte de esto. Nosotros estamos con los sueldos más que al día, estamos a punto de pagar la ayuda escolar, como no se paga en otro momento, con la bancarización de los empleados, con un registro de proveedores, con muchas cosas que si bien la gente capaz que no lo ve... La idea es obviamente mantener la misma estructura que se sigue manteniendo hasta ahora, ya sea con el tema de obras, de sueldos, digamos, tratar de seguir dentro de las posibilidades del municipio con lo mismo, no endeudarnos, o sea, que si hay que disminuir el gasto se tratará de disminuir, no endeudarnos, no generar, digamos, esos proveedores a seis meses como tienen otros municipios, y bueno, seguir adelante con todos, seguir dentro de lo posible con la obra pública. Y ante las ganas nuestras, pero también en la experiencia, creo que se han hecho cosas muy importantes, y bueno, ahora queda el desafío, que no tengo duda, lo va a poder hacer Valeria, pero también hoy no es tan solo una cuestión de administrar, de ordenar, sino que hay que tener una política mucho más activa de generar recursos en una crisis que ya está empezando a mostrarse. Si todo cambio que haya, primero hoy ratifico a cada uno de los secretarios y funcionarios que está conmigo, esto es una evaluación todos los días, y mi secretario sabe bien que el único que no se va soy yo porque me votó la gente.